En un principio no tenía problemas con ellos, pero con el tiempo me empezaron a caer mal. Hoy, ya no los soporto. Desde que nací, no nos llevábamos bien. Si alguien la menciona, se me revuelve la guata. ¡No! De solo escuchar su nombre, se me repite. Me cae en mano. ¿Yo? No, la leche. Me hace pésimo. Solo un experto puede acabar con la intolerancia. Lonco Leche tiene la mayor variedad de productos sin lactosa. Para que vuelvas a disfrutar de los lácteos. Sin lactosa de Lonco Leche. Te hace bien.